¡Buenos días! Bienvenidos a Chef en tu casa. Hoy tengo el gusto de cocinar para mi amigo Tex Alejandro Montesdioca Falcones, deportista extremo santo domingueño y muy querido acá. Bienvenido Tex. Muchas gracias Alex, ya sabes, siempre para servirte. Qué chévere. Bueno, Tex es muy sencillo para comer. ¿Qué me pediste? Pollo con puré de papas. Es sencillísimo prepararle y consentirle a Tex. Entonces vamos a preparar su plato favorito con una variación, a ver si le gusta y luego de eso me criticas. Ok, no hay problema. Y bien, vamos con los ingredientes. Tenemos una pechuga de pollo marinada en jugo de naranja. Ahí tienen un poquito de chorro de naranja y le vamos a dejar que se marine una media hora, no necesita más. Un huevo, crema de leche y esto es sal con hierbas para cambiarle un poco al sabor del pollo típico que le ponemos a ajo, sal, esto solamente tiene sal y unas hierbitas. Y lo vamos a apanar con avena. Esa es la variante. ¿Tú qué tal eres para la cocina? Más o menos. ¿Qué haces? ¿Cuál es la especialidad? Ah, puré de papas y pollo. Ese es mi favorito. Estopado de pollo. Y como todos los hombres duro en la parrilla también. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta toda la parrilla en la parrilla. A ver, ayúdame con esto. Vamos a mezclar este huevito con la crema de leche. Ya. Y esto es crema de leche. Sí, es crema de leche. Ok. Tex, soltero, con novia. ¿Cómo estamos? Con novia. ¿Ah, sí? ¡Acho! Esto es una novedad para la televisión. ¿Tienes la novia? ¿Se puede saber? Sí, se llama Beatriz. Ah, Beatriz. ¿Cuántas sobrinas tienes, Tex? Sobrinas. Tienes las grandes, ¿no? Tengo dos sobrinas, sí. Las chiquitas y... Las pequeñas y dos grandes. Ahí estará bien. Sí, perfecto. Vamos a poner el aliño de este pollito que es solamente sal de finas hierbas. Usted la puede preparar en casa poniendo a secar perejil, tomillo, romero. Luego lo licúa con la sal. Puede ser con sal gruesa. Y va a tener su sal casera, pero ya aromatizada. Vamos a ponerle estos generosos aquí para que se moje. Te parece una anécdota chiquita que nos puedas compartir. Una anécdota pequeña. Te puedo contar así algunas pequeñas. Como que alguna vez no se abrió el paracaídas y, claro, regresé a ver y dije, oh, oh. ¿Y ahora? Y lo primero que dice el instructor es, corta y a ver la reserva. Pero yo veía que tenía la leve posibilidad. Pero estoy hablando de milésimas de segundo. O sea, fue una cosa así. Y comencé a intentar abrirlo hasta que se abrió. Unos minutos de pánico. Y otra fue también en el río Damas, en la parte alta de Yurikín. Haciendo kayak con dos muy buenos amigos. Entre ellos está Pablo Evans, que en paz descanse Pablito, un gran amigo. También un gran amigo Cody. Él y Sebastián Moncayo. Estábamos haciendo kayak en un río que es clase 4 con ciertos dos rápidos, clase 5. Y de pronto, por ya, llegamos a la parte fácil. Me confié. Y no hice, no utilicé la suficiente técnica para cruzar un rápido. Y me caí, me di vueltas, hice el rol y me di vueltas de otra vez y ya me cansé. Me tocó salir del bote y me mandó al fondo del hueco, ¿no? De un remolino. Y ahí ya creo que comencé a ver la luz así por allá. Dije ya, chao. ¿Qué haces? ¿Te calmas? Sí, lo que hice fue calmarme, hacerme una bolita para protegerme porque el remolino lo que hace es mandarte al fondo y te golpeas contra las piedras. Y ahí es cuando puedes quedarte inconsciente. Exactamente. Como tenemos cascos, chalecos y todo. Y como decía yo siempre, gracias a la instrucción que uno tiene y la capacitación, pude lograr salir. Y estábamos tres personas de las cuales yo era la víctima y lo único que vi fue cuando... ¿Y tú eras el guía? No, no. El guía de esa época era nuestro gran amigo y súper buen callaquero, Pablo Eva. Ah, ya. Pero lo que ocurrió ahí fue que cuando salí, pude ver a Pablo que estaba con el kayak cerca de mí y lo agarré y Sebastián Moncayo lo jalaba al otro kayak que es de la orilla para que me saquen de la corriente. Qué susto. ¿Hace cuántos años fue esta experiencia? Eso fue hace unos 14 años aproximadamente. Pero para quien no sepa, Texas hace algunos deportes extremos. ¿Nos puedes contar cuáles más son? Porque no es solamente el kayak. Bueno, está el kayak, está también el rafting, de aguas rápidas, todo lo que es en equipo. Hacemos turismo con el rafting y con el kayak. Salto libre, el paracaidismo que salta de un avión desde 10 mil a 15 mil o 20 mil pies de altura, ya con oxígeno inclusive. También me encanta la aviación, vuelo tanto aviones como helicópteros y bueno, es algo muy divertido. ¿Cuál es el avión, la nave, no es más sofisticada que has piloteado? Bueno, me dieron la oportunidad alguna vez de volar un helicóptero o un Gazelle. Ese helicóptero es una nave de helicóptero, se puede decir, es muy lindo, es algo que te hace sentir. Eso tiene que ser como una experiencia, wow, estoy al mando de esto. Correcto. Entonces, sí, eso creo que es de las cosas que me ha gustado y también volar un avión más grande que fue un Arabá. Y bueno, vamos a proceder a freír la pechuga, hacer el aceite bien caliente. Vamos a dejar unos 5 minutos y esto va a empezar a coger un color bonito y va a estar listo para ser servido. Bueno, esto ya tiene un color dorado bonito, vamos a retirarlo. Está listo. ¡Facilísimo! Bueno, vamos a montar tu plato, Tex. Espero que te guste. Yo lo voy a cortar porque voy a hacer otro tipo de decoración, no el típico. ¿Comes con arrocito? Sí, también. Yo soy muy arrocero, te podría decir. ¿Sí? Me encanta el arroz. Bueno, y un hombre con tanto ejercicio por hacer, tienes que tener mucho carbohidrato en tu dieta alimenticia. Eso le vamos a dar hoy, carbohidrato. Hay que alimentarse bien. Sí. ¿Cuánto pesas? 183 libras, exactamente. Bueno, aquí está el plato. Yo voy a acompañarlo con una salsa, por si acaso. Quiere probar algo diferente, mi invitado. Vamos a pasar a la mesa. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Qué rico! Bueno, Texito, ahí está su plato. Eso se ve muy bien. Tiene buena pinta. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. Vamos a probarlo. ¿Qué le parece? Me parece excelente hasta ahora. ¿Vamos a ver la otra? Ya, probemos. No más, pero por favor, primero usted. No, no, el invitado. Dele, porque usted me va a criticar. Gracias. Sabe muy rico. Queda rico. La salsa es mejor con papas fritas, pero es una salsa de miel y mostaza que ustedes también la pueden hacer. Y el puré es básico. Así que, qué gusto que hayas estado aquí en mi casa y siempre es un placer cocinar para los amigos y más cuando son deportistas de extremos. Gracias por sintonizarme. Gracias, Texito. Muchas gracias a ti por la invitación. Un plato delicioso. No tenemos que perdernos tu restaurante. Verás. Quieres que invitarnos. Y hacer público. Gracias. ¿Dónde, cuándo y cómo para la inauguración? Ya ven, me hace publicidad. Gracias. 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 Gracias.